también dentro del espacio de Juntos por el Cambio y también de los posicionamientos que ya se empiezan a visibilizar con respecto a lo que va a suceder el año que viene cuando haya elecciones nacionales. Estamos en comunicación telefónica con Ricardo Rubié porque la consultora Rubié y Asociados realizó una encuesta para ver quién es el político que representa la mejor, entre comillas, oposición al gobierno de Alberto Fernández. Ricardo, ¿cómo te va? Buen día, Vero Sarasola, Walter González, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Bueno, tratando de desenmarañar a ver lo que está sucediendo también dentro de la oposición con respecto a cómo se puede llegar a vislumbrar un 2023 y las listas que podrían llegar a armarse. Según la encuesta que ustedes realizaron, ¿quién estaría hoy mejor posicionado para enfrentar al frente de todos? Bueno, mire, en primer lugar, estamos en un momento de transición. O sea, este es un momento que las encuestas van mostrando cierta velocidad o muestran velocidad en los cambios de las orientaciones. Es indudable que la principal oposición formal es junto por el cambio al gobierno, con su interna todavía no resuelta, con un camino a recorrer que todavía no sabemos cómo hacer. Una interna que se recalienta sobre todo a partir de la aparición de la alternativa por derecha de mi ley, lo cual complica a los sectores más de derecha de junto por el cambio. Esto indudablemente lo sabemos cómo se va a resolver, pero es indudablemente una preocupación. ¿Por qué? Porque si bien inicialmente Miguel le sacó votos junto al frente de todos, sobre todo en sectores muy humildes, sacó votos por ahí. Luego rápidamente vimos que en realidad iba equilibrando la curva una vez que empezaba a sacar votos y muchos de sectores medios altos y medios medios, que eran votos de juntos. Es decir, que en definitiva es muy imposible pensar que juntos por el que la aparición de mi ley indudablemente afecte la intención de voto de juntos por el cambio y que esto favorezca al frente de todos. Curiosamente, paradójicamente, la figura de mi ley podría beneficiar al frente de todos en la medida en que se mantenga separado, o sea, fuera de la alianza, cosa que parece que va a ser así, y que se mantenga como una oferta independiente de juntos, porque tiene un nivel de votos muy elevado, teniendo en cuenta que no tiene estructura, no tiene fiscales, recién aparece en la política, etcétera, etcétera. O sea, indudablemente esto preocupa a todo el escenario. En ese sentido, al frente no lo perjudica tanto como perjudica juntos la aparición de mi ley, que le digo, el número ya está encaramado entre los primeros puestos. Con respecto a esto, y según su experiencia, Ricardo, usted siempre se ha dedicado su vida a hacer estos análisis, por eso me atrevo a preguntarle, ¿usted cree que en el espacio de juntos por el cambio habría alguna posibilidad? ¿Usted sabe que Patricia Bullrich es más cercana a Javier Milley, y en este caso podría llegar a darse más adelante algún tipo de alianza, como precisamente para no restarle votos al espacio de juntos por el cambio? Bueno, el problema es que ellos ya lo discutieron esto. O sea, yo no le digo que no sea posible, pero para hacerlo tienen que volver atrás. O sea, tienen que volver atrás en una propia decisión que han adoptado, que todos recordamos, en la cual Patricia Bullrich escribió y firmó una declaración que minutos después dijo que era equivocada. O sea, ha habido unida y vuelta, indudablemente, y si el sector de Bullrich, Macri y demás cambian de opinión, o mantienen su opinión de integrar a Milley, indudablemente tienen que volver atrás. Cosas que los radicales no sé si lo van a dejar. Porque acá hay que entender que así es como Milley puede estar cerca de Bullrich, Macri, está lejos de los radicales. Claro, claro, claro. Otro de los datos que releva la encuesta que ustedes realizaron tiene que ver con las expectativas con respecto a la evolución económica de lo que están viendo los argentinos en lo que sucede en el país. Con respecto a esto, ¿qué datos le marcaron? Yo acá veo el gráfico, que los oyentes no ven, por supuesto, donde hay como un descenso enorme de las expectativas con respecto a la área económica, que es hoy lo que más preocupa a todos. Sí, sí. El gobierno, acá se puso una situación que es necesario aclarar. El gobierno manifiesta que hay indicadores que están mejorando en materia económica e inclusive social. Hay cierto mejoramiento. Yo no, en principio o en términos objetivos, es verdad que hay ciertos indicadores económicos y sociales que están mejorando. Esto es verdad, visto desde el INEC, sin duda es verdad. Ahora, ¿qué pasa? Ocurre que la inflación tapa todo. La inflación eclipsa cualquier mejoramiento relativo de un sector de la economía. O sea que la inflación es el escudo frente al cual la gente ve cómo funciona la economía. Es el único escudo que ve. ¿Por qué? Porque es el que más le afecta al bolsillo, el que más le afecta a sus ingresos y demás. Entonces, si no se detiene la inflación, los logros que se puedan obtener en materia económica no van a ser percibidos por la sociedad de la manera que el gobierno quiere. Sabe que exactamente, nosotros, usted recién lo enganchamos a usted y nosotros estamos en la ciudad de La Plata, pero recién cuando nosotros comenzamos este programa, arrancamos con nuestra editorial, con mi compañero Walter, hablando precisamente de eso. De que la Argentina hoy muestra un crecimiento económico en números reales y macroeconómicos, pero eso no llega para abajo, no hay una redistribución. Exactamente. Pues sí, lo que le impide llegar es la inflación. La inflación es el factor destructivo, no en la Argentina, en todo el mundo. Fíjese lo que está pasando en Estados Unidos. Claro, absolutamente. O sea, cuando empieza usted un proceso inflacionario alto, no digamos, bueno, en Estados Unidos estamos hablando del 10%, pero es alto para ellos, y otros países que tienen un proceso inflacionario, inmediatamente en los comentarios internacionales, usted va a ver que se pone a leer en chiquito y va a ver que hablan del proceso electoral. ¿Por qué? Porque la inflación es un pianta votos en todas partes del mundo. Claro. ¿Y usted cree que este gobierno, con las medidas que está tratando de implementar el ministro Martín Guzmán, tiene alguna posibilidad real de bajar la inflación? No, no sé eso. Me encantaría saberlo, pero no, no lo sé, no lo sé. Acá para tomar algo en la historia argentina contemporánea, para tomar un parecido, una referencia, uno se acuerda lo que fue la ley de convertibilidad de cabalos con MEN, que terminó mal, por supuesto, terminó muy mal. Pero eso en el principio dio muy buen resultado, muy buen resultado, al punto que MEN ganó varias elecciones, y al punto que el de la Rúa se presentó como candidato diciendo el uno a uno no se toca, no se toca. Esa era la consigna del de la Rúa. Fíjese cómo influye en lo electoral. El de la Rúa hizo su campaña diciendo la convertibilidad no se toca. Después todo terminó mal, por no tocarla justamente. Claramente, sí. Todo terminó mal. Pero fíjese usted el peso que tiene la inflación en lo electoral. No, por supuesto que sí, hoy hablábamos con mi compañero que hoy uno de los sectores más afectados con esta inflación es indudablemente la clase media y el asalariado en relación de dependencia. Hoy no llega a fin de mes. Me parece que ese es el sector que hoy está luchando y el más enojado, la clase media, que porque hoy comer es una locura lo que sale comer en la República Argentina. Sí, es cierto. Porque además se le han disparado todos los precios tanto en la Argentina como internacionales por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se han disparado los valores de los productos privados a niveles increíbles. Absolutamente. Ucrania y Rusia son los dos principales productores de trigo. Entonces, hoy en día esa producción de trigo está paralizada por la guerra. Entonces, esto influye mucho en los precios internacionales donde el trigo se ha ido a un precio exorbitante. Entonces, vamos a tener que pagar el pan. Nosotros acá en la Argentina vamos a tener que pagar el pan a un precio sideral si estamos aplicando los criterios de costo-beneficio de acuerdo a lo que cuesta hoy el trigo para hacer el pan. Claramente. Y sí, otro de los temas que nosotros hablábamos es que a partir del mes que viene, con esta ley de alquileres que está vigente en la actualidad y que se ajusta a la actualización de los valores de los alquileres se ajustan a la inflación con esta ley que está en vigencia, quien tenga que renovar un contrato de alquiler el mes que viene va a pagar un 56% más de alquiler de lo que venía pagando. Sí, 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 por eso le digo, la inflación ha sido un factor dramático y es en la Argentina es endémico. Usted tiene inflación hace muchos, muchos años. No, no puede haber, no puede haber. Ahora, digamos, a ver, para darle un sentido más normativo a la política, usted, ningún gobierno, ningún dirigente político en serio de ningún partido que ha gobernado, de ningún partido que ha gobernado puede omitir a hablar de que en su gobierno ha habido procesos inflacionarios, porque los ha habido en todos, en uno más, en otros menos, pero los ha habido en todos. Entonces, ningún político se puede hacer distraído como que la inflación es un problema del otro. No, la inflación es un problema de la Argentina y de la dirigencia política argentina, sin duda. Ricardo Rubier, ha sido usted muy amable de compartir un ratito de su mañana acá en el aire de Radio Capital. Le mandamos un gran abrazo. Que le vaya bien. Que tenga buen día. Estábamos hablando con Ricardo Rubier, de Rubier y Asociados, por esta encuesta que realizaron, terminamos hablando un poco de todo, de inflación, de precios, más o menos estoy en sintonía con lo que piensa, estamos en sintonía con lo que habla, explicaba recién Ricardo Rubier, con respecto a lo que está sucediendo en la República Argentina con la inflación. ¿Qué sucede? A ver, no es que estamos diciendo que no pase en el resto del mundo. En el resto del mundo también pasa. Estados Unidos hoy está atravesando una inflación que pisa el 10% y para los americanos, para los norteamericanos, en realidad, es una inflación altísima también. Lo que sucede es que por ahí tienen otra capacidad redistributiva y tienen otras formas de paliar a los sectores que no llegan con una economía formal. En la República Argentina eso no está sucediendo en el día de hoy. Hoy es la clase media la que está más afectada por esta inflación. Los sectores populares también. Los sectores... A ver, nadie está desconociendo esa realidad. Pero hoy la realidad de lo que sucede en la República Argentina es que un asalariado en relación de dependencia no llega a fin de mes. Mientras tanto, suceden las cosas que suceden. Hoy hay un acto de Alberto Fernández en la UOCRA para apoyar la gestión del gobierno. Un gobierno que hoy se encuentra dividido con una vicepresidenta que ayer lo dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ¿eh? Dijo que la vicepresidenta ya no está en la gestión de gobierno. No lo digo yo. Lo dijo el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Dijo que Cristina Kirchner ya no está en la gestión de gobierno. A ver, un gobierno que es una coalición. Esperemos que Sergio Massa, que es un gran negociador, pueda acercar las partes para que lo que queda de mandato del Frente de Todos hasta diciembre del año que viene podamos vivir todos y todas un poco mejor.